Bueno muchachas nos acaban de dar chance de grabar Hola Veate vamos a ir a ver que onda Vamos Ricky Vamos Ricky Nos acaban de comentar que lo que están haciendo es Estuvieron preparando unas pupusas porque van a hacer lo de la comelona De pupusas Hola Ay Tabi Que onda Que onda Mira que gusto verte Igualmente mira Ay que rico Hey esas si son grandes Ya son grandes Hola que tal Ahorita 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 No aguantamos nada ¿Para vez que vienes? Si primera vez ¿De donde son? De Carasucia Bueno ella es de aqui de Calderona Este ya lo habia visto yo Si hombre por aqui tengo mi familia tambien Aja que arriba Hola Es mi amiga como No ella es mi amiga Que onda bro Si hombre Hola que tal Hola Hola que tal Todo despeinado Ahí esta el saludo Que tal brother Hola que tal Bessy Hola De donde vienes? De donde vienes? Hola brother como estas? De donde vienes? De Carasucia Que onda? Salvador Channel Series Series hacemos nosotros Si El Salvador Channel Series De Carasucia somos De donde vienes? De donde vienes? Vaya ellos conocen a mi mamá Vaya a ver Vaya que te me sea conocida Si Si De aqui arriba De donde vienes? No Que onda mi? Como estas? Todo bien? Nosotros queremos ver ese reto Ah! Esto va a estar pesado Si no quiere entrar a la competicion Ven aqui la competicion Vengan Aquí vamos a estar Gracias Gracias Que grande 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 Hola que tal? Como estas? Muy bien gracias Que bien Igualmente Si quieres Gracias Ahorita vamos A ver que me sacas Yo me las acabo todas Que bien? Ay para allá Ella Ella Diga No Es que ella Es la comelona Dale Bien No Yo no Yo no Yo no Ay no Entonces Que paso con Ojo Que dijo Solo los hombres Le van a entrar No No Te preguntaba vos Si te van a dar chance Ella va a participar tambien Miren Si Si le dan chance Dice que ella le entra Ella Tiene que ser una separada de mujeres Entonces Se supone No estas segura? Como no? Miren Yo le ayudo a grabar Para estar aquí con los dos Si le va a entrar Si hombre Si Si Pero ella quiere competir tambien? No? O van a grabarte? Dale vos Ricky Vaya Tu puedes Ricky Tu puedes Ricky No es uno donde pasan cosas de animales No 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 Nosotros hacemos series Aquí el trofe solar. Menos mal, el perrito no va a haber podido. ¿Vos también? ¿Vas a participar? Ah, es que mujer contra mujer. Vamos a la parte chuga. ¿Qué puedo hacer eso? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está uno. Espérate, güey. Falta otro. Esto eran como dos o tres. ¡A la cara de... ¡Vamos, puzas! La verdad que jamás había ido a una competencia de la comelucha. ¡Comida! 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 ¡Hombre, puzas! ¡Vaja, Lisa! ¡Vusa! 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 ¡Pedosa! ¡Sentate! Mucha me pasé llevando el perrito, pobrecito ¡A la madre, a la madre! CANTELLO Escape Perdón A la madre No la madre Preparás la panza Sí, pero a ver con ellas O sea que mantenerlo entonces vamos a tener dos lugares el segundo lugar se lleva 21 dólares y no sé cuánto que gana 21 dólares con 75 centavos y el primer lugar en que se la coma completa y más rápido se lleva nada más y nada menos que 45 vamos a hacer una modificación si hay dos o tres personas que se comen una enterita nos vamos a los penales y el segundo lugar se va a llevar 20 dólares y el segundo lugar se va a llevar 20 dólares El que se come la pupusa primera más rápida se lleva 20 dólares. El que logre comer más pupusas se lleva 25 adicionales. Puede ser que, por ejemplo, el chico primero se come la pupusa más rápida, ya tiene asegurado 20 dólares. Pero viene el diablo y él se come a una y media y aquel se comió a una y un cuarto. Entonces el diablo se lleva los 25 dólares. ¡Uuuh! ¡No me estás dando la suerte ya! Pero si el chico come más que el diablo, entonces el diablo se va a llevar 20 más 25, 45 dólares. ¡Ah, no! Traiga algo sola, sola o algo. ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Ve si agua no se va! ¡Otra, toda! ¡El fresco es malo! ¡Ay, vamos! ¡El fresco es malo! ¡El fresco es malo! ¡Gracias, gracias! ¡Me echamos malo! ¡Vaya! Y adicional, el que coma una pupusa se va a llevar 10 dólares de cada uno que no se coma ni una pupusa. ¡Uuuu! ¡Uuuu! O sea, como decimos al principio, como decimos al principio, si alguien no se come, al menos... ¡Hola, Jocelyn! Si alguien no se come una pupusa, al menos tienen que pagar una multa de 10 dólares. ¡Huela! ¡Agua! ¡No, no, no! ¡¿Cómo lo pagaré?! ¡Ya viste, Francisco! ¡Me la como toda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En estos momentos quisiera tener un súper estómago! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Así como el muchacho que nos ha venido a visitar también! ¡También! 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 ¡Gama! 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 ¡Desar o al mañana! ¡Sí! ¡Chistín, hacer falta Sweat 1! ¡Ay! ¿Qué estás cocinando? No, sim, vea! No hay nada de lo que... Pozzz ¡es tuIC肉! ¿Pueden manejar usted? ¿Pueden manejar usted? Más o menos Por el tiempo, miren, miren Se corrió dos, y yo todavía voy por una y media Y siento yo que voy a llegar como a las 3 No, a las 3 de la mañana Si es que te coge una pupusa, no es más de 10 dólares No, ok, no Si te coge una, salva tus 10 pesos Salva los 10 pesos y se come la pupusa Salva los 10 pesos Si comes una, salva tus 10 dólares Vaya, vaya bicho Si acabas de vomitar, uno puede ver Puede salvar 10 dólares Así es, hasta yo La idea es que cada hombre se quede sin un pedacito de pupusa No se vale compartir con los que están afuera ni nada Si ya le haces un pedacito que estaba pequeño Esto lo es de multa Mira, no podemos tener nuestra agua aquí Vaya chico 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 No con ese pedacito de pan Esta un pedacito de pan La Tierra Colica Esto es opcional Entonces seca, pero es opcional. ¿Tiene más mojada? ¿Ah? ¿Y usted no va a competir, pues? Sí, pero usted tiene las indicaciones. ¡Es más rico mojadita! Ok, entonces no mojar esto. ¿Qué es mojado eso? Que ellos tengan más líquido que los demás. ¿Cómo así? ¿El lado del diablo? No, eso quítenlo, eso quítenlo. ¡Allá va! ¡Solo fresco! Lo que sí pueden pedir es más fresco. ¡Fresco! ¡Sí! ¡No vaya! ¡Ay, Dios! Hay que se ven bien claras las pupusas. ¡Vamos, mirame, callejita! ¡La agarró ahí! ¡Ahí está! Vale. Entonces, cuando la sirvan, sirvan así entre varias, por favor, porque me siento en el barrio. Bueno muchachos, los esperamos en un nuevo video, hasta aquí dejamos este, bye.